Aquí estoy con mis pobres cuerpos, aquí estoy con mis pobres cuerpos frente al crepúsculo, como que en tinta de huevos rojos el cielo de la tarde, mientras que entre la niebla de los árboles oscuros se libertan, salen a danzar por las calles. Yo no sé por qué estoy aquí, ni cuando vine, ni por qué la luz roja del sol me llena todo. Me basta sostener frente a mi cuerpo triste la inmensidad de un cielo de luz teñido de oro, la inmensa rojidad de un sol que ya no existe, el menso cadáver de una tierra ya muerta, y frente a las astrales luminarias que teñen el cielo, la inmensidad de mi alma bajo la tarde inmensa.